¡Aplausos! Vamos a dejarle la palabra rápidamente para que empecemos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre militarización para la militarización en México hoy. Carlos Díaz. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. De que es información pública. A veces sí nos pasa en algún documento o nos pasa en alguna información testimonial, pero de lo que vamos a hablar que es la militarización o la paramilitarización, otra paramilita que es un manejo, la mercenarización, es decir, el uso de mercenarios hoy en México. Es información que sale en los periódicos. Lo que pasa es que en los periódicos se comenta la televisión, la radio. Lo que pasa es que en los medios no se nos presenta de esa manera. Entonces, yo lo que hago es, a partir de un marco de análisis, de una experiencia adquirida en muchos años de profesión periodística, de haber leído mucho, de haber vivido experiencias en Uruguay, en Argentina, en México, digamos, puedo tratar de bucear en esa información pública y entonces entretejer historias que no son las que aparecen normalmente en los medios. Cuando vino en su resurrección Zapatista y empezó justamente una represión del ejército en Chiapas, nosotros comenzamos a hablar de un proceso de militarización en México. Eso fue un libro que sacamos, Tercer Vínculo, por allá por el 96, 97. Han pasado 13 años y nosotros hablábamos, el Tercer Vínculo es el título del libro y se habla de la teoría del caos a la militarización de México. Entonces ya decíamos que el gobierno de la época, los gobiernos del PRI, habían generado de alguna manera una situación de caos y eso iba a dar a una fase de militarización. En menos de 13 años, hoy estamos a 13 años de ser libro, ya en vastas partes del territorio nacional, no solo en Chiapas, no solo en Oaxaca, no solo en Guerrero, que son zonas donde hubo movimientos armados, se da esa militarización del país. Pero bueno, voy a empezar con una cosa que siempre me olvido, porque cuando hablo de estos temas, y yo lo veo en la cara de ustedes muchas veces, se da una impresión de que frente a esto, frente a la militarización, la paramilitarización, la nacionalización, el caos, la violencia, y todavía les voy a decir que esto que tenemos ahora no es nada comparado con lo que viene, lo que genero es más miedo. Pero entonces, lo que algunas veces me olvido, y ahora empiezo a decirlo por ahí, es que si el Estado, a través de los gobernantes, se militariza, se paramilitariza, es porque en los muchos méxicos que hay, hay resistencia. Es decir, hay muchos procesos de resistencia, sistémicos y antisistémicos, es decir, hay resistencia civil pacífica, como la que muchos de ustedes han participado, con López Obrador, primero en defensa del voto, luego en defensa del petróleo, luego en defensa del bolsillo, y todos nosotros. Bueno, esa es una forma dentro del sistema que por la vía electoral se quiere transformar en esta realidad injusta. Y hay otras formas también sistémicas, como por ejemplo, la del sindicato mexicano de requisitas, al que le aplican también políticas represivas, de facto, autoritarias, para disolverlos, y ahí está su lucha. Es decir, hay muchas formas en México que se expresan por la vía, digamos, dentro de los marcos de la constitución del Estado. Y hay otras formas antisistémicas, como puede representar un movimiento armado como los zapatistas, o otros grupos armados que hay en México. En fin, pero si se militariza el Estado es justamente porque hay un México en resistencia al movimiento que quiere una transformación social. Y entonces, por eso es que ocurre lo que está ocurriendo. Y esto también, como decimos, es parte, forma parte de un proceso larvado, de un proceso paulatino que está vinculado con otros actores. O sea, no solo los actores propios del país, del gobierno, los distintos exponentes de esta resistencia, sino que hay un actor fundamental que muchas veces está determinando no solo las políticas en México, sino las políticas en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, bueno, de todo esto, de alguna manera, es un tema inagotable que se puede resumir en una hora o en una charla de dos horas. Pero bueno, vamos a tratar de, de manera esquemática, hablar de esto que nos convoca que sería algo así como la militarización y la paramilitarización de México hoy, ¿no? A nosotros se nos ha venido hablando desde diciembre de 2006 que empezaba una guerra, primero se nos dijo que era contra el narcotráfico, ¿no? Ese temprano, en diciembre, el gobierno Empurio comenzó a hablar de que iba a iniciar una guerra. Ya en enero, febrero de 2007 comenzamos a ver al titular del Ejecutivo vestido de militar en alguna ocasión, visitando cuarteles, sacando, instruyendo la salida del Ejército a las calles. Es decir, pero, desde entonces, entonces se nos dijo que el país entraba en una guerra. No sé si ustedes saben el significado de la guerra y de la salida del Ejército a las calles. Es decir, aquí tenemos un primer tema. Es decir, la excusa o el argumento inicial era, y a veces todavía se repite, que los cárteles de la economía criminal no son las palabras que usa el sistema. Ellos hablan de los cárteles de la droga o del crimen organizado. Lo que pasa es que los cárteles de la droga no agota esto que se va a llamar el crimen organizado que incorporaría 22 distintos rubros que están penalizados en el Código Penal. Y yo prefiero hablar de los cárteles de la economía criminal que es algo que incluye a todos. Pero entonces se nos decía que una de las razones de la guerra era que estos cárteles de la economía criminal habían arrebatado partes del territorio nacional o controlaban algunas carreteras en algunos estados del país. Y entonces la guerra se vendió como lógica en el sentido de que el Estado tenía que recuperar territorios que estaban en poder que es una palabra para sintetizar en poder de los malos y entonces se nos presentó una guerra del Estado bueno contra unos criminales malos. Claro yo desde mediados de los años 90 mucho antes de que llegara Fox e incluso antes de las elecciones del 2000 y enseguida de las elecciones del 2000 pero antes de que se uniera Fox decía que con Fox en el año 2000 si él ganaba no iba a haber una transición a la democracia acuérdense que muchos en el PRI decían que ya estábamos en democracia y otros decían sobre todo algo de la academia ¿no? los especialistas algunos periodistas que tienen páginas de opinión muchos decían que estábamos ya en la democracia otros planteaban que la manera de sacar a Fox al PRI de los pinos era por la vida de Fox y entonces contra la corriente yo planteaba que en realidad si ganaba Fox lo que iba a haber era una involución hacia un nuevo tipo de régimen diferente al de los gobiernos del PRI y hablaba entonces ya de que en México estábamos en un estado de tipo delincuencial y mafioso es decir está escrito yo decía definía el régimen del PRI como un estado de tipo delincuencial y mafioso ¿por qué un gobierno de delincuentes y de mafias? bueno los datos más visibles que llevaban a la conformación de ese tipo de estado era la muerte en 1993 del cardenal Posadas en Guadalajara el asesinato de Luis Doral de Coloso en 1994 y el de Luis Maciel el presidente del PRI ese mismo año es decir esos fueron tres crímenes de estado que ocurrieron donde no fue este aborto no fue que se confundieron que era el chato y mataron al cardenal es decir se crearon fueron tres crímenes de estado destinados porque dentro de las mafias del PRI y del presidencialismo de la época ya no podían ponerse de acuerdo por la vía de la negociación y como la mafia en Italia comenzaron a arreglar sus diferencias mediante la violencia el asesinato y la muerte entonces ese tipo de estado de negociación mafioso a su vez al entrar en el siglo XXI con Fox decíamos no va a haber una transición de la democracia sino una involución hacia un nuevo tipo de estado autoritario diferente al del PRI y con una variable hasta ahora en estos 70 años tantos años del PRI quien era el platoani era el presidente de la república él dictaba las políticas y grandes empresarios como el tigre Azcárraga de Televisa decían que eran un soldado del PRI pero a partir de la llegada de Fox el presidente de la república se convierte en un administrador de los intereses del gran capital entonces lo que nosotros decíamos va a haber una involución y quienes van a tomar el mando van a ser un puñado de plutócratas los plutócratas son un estado plutocrático decíamos nosotros en el año 2000 es decir un gobierno de los ricos y también hablamos de otra palabrita que se utilizaba mucho en Italia hablamos de la cleptocracia es decir un gobierno de ladrones bueno todos estos antecedentes para decir que si ya en la transición del PRI al PAN existía este tipo de estado como lo definíamos nosotros versus quienes decían que ya estábamos en la democracia con transición a la democracia con Fox y con Calderón este estado de tipo delincuencial y mafioso se ha ido expandiendo es decir ha tomado se ha ido profundizando en sus formas y lo nuevo es también son también las formas de violencia es decir de acuerdo que hace como 4 o 5 años fui a Chiapas a hablar sobre este mismo tema y había un público como ustedes pero había muchos campesinos indígenas de Chiapas y yo comencé a hablar de la militarización y claro en un momento recapaciendo la gente que estaba ahí que eran campesinos indígenas tuve que hacer como un paréntesis a mi propio discurso y digo bueno es decir para el campesino indígena en México no solo en Chiapas en cualquier parte el ejército la militarización ha sido una constante a lo largo bueno por lo menos los últimos 50 años la mitad la última mitad del siglo XX entonces digamos lo nuevo con Fox con Salinas cuando la insolución zapatista con Fox con Calderón es que esta militarización abarca ya no solo las zonas campesinas rurales sino que se expresa también en la ciudad ¿cuál decíamos que fue la excusa de la militarización?